Muy bien. Bueno, pues vamos a estar más o menos, me indican por ahí, un poco menos de media horita, pero voy a dejar unos minutos para que al final vosotros, los que estéis aquí con la mesa, pues podéis hacer llegar alguna pregunta a nuestros invitados. Así que, bueno, esta pregunta la voy a lanzar para todos. Y vamos a comenzar, pues, bajo vuestro punto de vista, las tendencias emergentes en el mercado actual que podrían potenciar el crecimiento y el desarrollo del retail media. Ya hemos comentado esta mañana varios puntos de vista, pero bueno, bajo el vuestro o de vuestras empresas, pues, o vuestro punto de vista, pues, puedes empezar tú, Francesca. Bienvenida. Gracias. Para nosotros, una tendencia nueva con que estamos ya trabajando es ofrecer la creación de espacio publicitario y de formatos de app que se focalizan en la conversión y también en contenidos innovadores e inmersivos para inspirar a los consumidores en todo su proceso de compra. Sabemos que los consumidores, especialmente los más jóvenes, que son nuestro target, tienen un proceso de compra muy diferente que se destaca del pasado, que se focaliza no solamente, no solo en la transacción brutal, en buscar productos, pero quieren ser inspirados, quieren ver tendencias. Entonces, en Miravía, nosotros ofrecemos espacios de retail media tradicionales que se focalizan en la conversión y, igualmente, contenidos inspiradores que son integrados con marketing de influencers para ayudar a las marcas a influir en sus consumidores durante todo el proceso de compra, no solo en la última etapa final de transacción. Yo creo que no es una tendencia, porque llevan toda la vida ahí, pero la omnicanalidad, o ya cada vez más el 360, es la gran oportunidad del retail media, el cómo conseguir capturar a alguien, independientemente de dónde se encuentre, que compre en otro espacio, luego creo que hablaremos un poco más en profundidad de data y cómo conseguimos trackear todo ese journey del consumidor para explotarlo cada vez mejor, personalizarlo cada vez más y así conseguir fidelizar a un cliente que es cada vez más complejo saber por dónde va. Tendencia y un reto, eso sí que lo veo como un reto. Bueno, nosotros, perdón, nosotros en Mondelez, pues lo que sería muy relevante, pues más allá de la personalización de datos, que es yo creo que una tendencia muy positiva de retail media y a nosotros con nuestras marcas, pues nos está ayudando muchísimo más a focalizar el tiro a la hora de impactar. También está la omnicanalidad, que de hecho hablamos mucho ya con la parte de retail offline, de cómo unir ambas realidades y también toda la parte de datos y analítica. Al final estamos con todo esto del retail media aprendiendo muchísimo, recogiendo muchos insights tanto del consumidor como del shopper y ahora, por ejemplo, hemos empezado también con una herramienta nueva que nos está dando la opción de ver el benchmark de nuestros competidores en cuanto a ads. Que esto es algo que no teníamos hace unas semanas y ahora la posibilidad de ver también en los diferentes retailers cómo también nuestros competidores están impactando en ads y en search y demás, pues para nosotros es también muy relevante y nos está ayudando mucho de cara a futuras campañas y estrategias. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo soy un poco nuevo en el sector, no de la publicidad, pero sí de retail media y para mí, mi visión y después de haber entendido un poco cómo es el mercado, cómo los distintos players están intentando conectar con los usuarios y cómo la evolución que hemos tenido desde la pandemia del e-commerce y de la venta a través de los distintos canales de internet, creo que es un momento para aportar algo nuevo, para aportar valor distinto al usuario. Creo que el data aquí nos puede ayudar mucho, pero por ejemplo, Uber Advertising, las sus soluciones se basan en encontrar momentos de atención, que es ahora, yo creo, uno de los assets más demandados por cualquier departamento de marketing, poder conectar con un usuario que tiene su atención en ese momento en el que está pensando en decidiendo o potencialmente generando una compra o simplemente para conectar, establecer una conversación con él y contarte tu storytelling en el sitio donde está, que puede ser el retailer, que puede ser el espacio donde está decidiendo una compra, que puede ser porque te estás pidiendo tu comida del fin de semana, pues establecer una conversación en torno a esos espacios de atención es clave y en torno a esos construir las mejores soluciones publicitarias posibles, basadas en data, basadas en engagement, basadas en CTR por supuesto y en retorno de inversión. Muy bien, empiezo contigo si quieres y meto un poco lo que comentaba antes con Isabel, el tema de los retos, porque integrar el retail media al final en las estrategias publicitarias no resulta sencillo muchas veces. Entonces, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las marcas, a los que se enfrentan las empresas, para integrar este retail media en las operaciones? Bueno, yo creo que otro tema que también es, que yo creo que habréis debatido y que se tendrá que debatir es la gran fragmentación. Al intentar aportar valor a los usuarios hay que entender también cómo es su estrategia y cómo es su viaje de consumo y tener una estrategia fluida con el usuario. Estoy seguro de que el auge del retail media desde hace tres años ha variado muchísimo desde entonces y ya no es el mismo viaje, ahora compras por el influencer, compras por social media, ya no, los canales no están tan claros, se diluyen y hay una posibilidad también de generar branding y de generar valor y creo que esa es la clave de estar en las estrategias publicitarias. Creo que si tú consigues generar una motivación, generar una actitud incluido por el data que tú puedes hacer, conectar con tu estilo de vida o culturalmente con el usuario, esa es la clave de poder estar en la estrategia publicitaria, que eso es lo que las… por eso Uber Advertising entra en escena y levanta la mano porque tiene espacios de atención cautivos y conecta culturalmente con el usuario cuando está interactuando con el mundo, moviéndose o cuando está haciendo cualquier acción de consumo. Para nosotros es muy similar a lo que Rodrigo ha dicho porque nosotros somos en otro lado, no somos las marcas, nosotros ofrecemos… Plataforma. Plataforma, retail media. Correcto. Entonces tenemos dos objetivos, ser relevante para nuestros consumidores, como Rodrigo ha dicho, entonces nosotros somos relevante, podemos ofrecer, ayudar a la marca a convertir, a conseguir su objetivo de negocio y de marketing, a conseguir el 360 en forma perfecta. El reto que vemos es que tenemos que ofrecer espacios que son relevantes, que son engaging y al mismo tiempo que no son invasivos y que ayudan al mismo tiempo las marcas a convertir y a conseguir objetivos de marketing y de negocios. Si quieres, Julia, seguir. Bueno, sí, nada, desde el punto de vista del fabricante, obviamente creo que hay muchísimos retos para cada uno en el punto de vista en el que esté y queda mucho camino por delante, pero bueno, voy a destacar dos, uno externo que está muy relacionado con lo que comentaba mi compañero de la fragmentación, nos estamos encontrando que de cara a poder implantar una buena estrategia retail media, cada retailer en mi campo lo está haciendo de una forma completamente diferente y eso te lleva a errores a la hora de medir o a que unos retailers vayan más adelantados que otros. Entonces, bueno, pues al final forma parte del proceso, acabamos de empezar y estoy convencida de que en unos años esta fragmentación se irá solucionando. Y luego una segunda interna, porque yo concretamente estoy en el equipo de e-commerce, pero cuando quiero que marketing, que yo vengo de marketing, esté metido dentro de lo que es todo el conocimiento del retail media, que incluya toda esta estrategia dentro de su plan de medios, pues para ellos esto tan nuevo no va con ellos porque ya hay un equipo de e-commerce que se encarga de eso, pues esa integración interna y ese, bueno, pues ese un poco didáctico, trabajo didáctico que hacemos nosotros interno para que lo conozcan, pues es muy importante y es un reto al que nos estamos enfrentando también. Sí, por complementar un poco el punto de vista de marca, creo que hay dos retos muy grandes en torno a los retailers. Uno es la canibalización, tener una visión holística de todo lo que está pasando en el mercado, sea en tu D2C o en los e-commerce de tus partners y no canibalizar unos con otros. Esto es muy complejo por muchas cosas, sobre todo por temas legales de protección y sensibilidad del dato. Y un segundo punto en esta amalgama de mucha gente invirtiendo para lo mismo, que es tu marca y te interesa, es la medición. Porque si hablamos de ROI y levantamos la mano a ver cómo lo mide cada uno que está en esta sala, seguramente saquemos muchas formas diferentes de medir lo mismo y no son comparables. Entonces, que cada partner siga un mismo método de atribución es fundamental para que sepas si las campañas realmente están funcionando y dónde están funcionando. Sí, es muy importante porque nosotros como plataforma traqueamos muchísimos datos. nosotros ofrecemos el acceso a esos datos a nuestras marcas, las marcas que inversionan en retail media con nosotros. Entonces, es muy importante tener esos datos, no solo para traquear, ver el éxito o no éxito de las acciones, pero para mejorar y conseguir ir mejorando el retail media con esas marcas para ayudarles en el éxito. Ya que te tengo, Francesca, tenía una pregunta para ti. Justo hablabas que sois plataformas. Quería preguntarte, ¿qué características consideras que destacáis de vuestro servicio frente a otras plataformas? ¿Qué malo añadido tenéis? Miravia es una plataforma muy innovadora. Eso es muy importante porque nosotros nació como una plataforma de comercio social. Entonces, no tenemos que convertirnos en una plataforma de transacción, en entretenimiento y viceversa. Y tenemos espacios de retail media tradicionales y igualmente contenidos innovadores para las marcas para hacer operaciones 360. Entonces, vamos de Apple Funnel a transacción. Podemos ayudar las marcas en todas sus etapas para la compra con sus consumidores. Muchas gracias. Esta pregunta es de la donza a ti, Rodrigo, porque recientemente habéis lanzado vuestra división publicitaria en España. Y, bueno, ¿por qué habéis decidido lanzaros a esta nueva ola de ese tipo de publicidad? Cuéntanos un poco detalles de eso. Bueno, creo que además está vinculado con lo que estabais comentando y que es muy relevante. Es por la posibilidad de aportar valor al mercado, de aportar valor a las marcas, de poder dar la oportunidad a marcas de que conecten con millones de usuarios a escala mientras están realizando algún tipo de actividad de consumo. Pues imagínate que tú pudieras tener el dato de un usuario que sabe lo que ha consumido un restaurante o que sabe que ha comprado este producto de Mondelez a través del retailer y que además va a consumir entretenimiento por la noche o que va a un partido de fútbol o que va a un concierto de música. Su actitud es totalmente distinta y su mentalidad es totalmente distinta y permite que tú puedas mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Y yo creo que ese valor es único dentro de Uber por la agregación de las dos plataformas, una plataforma de puro, de un marketplace de restaurantes y de retailers como es Uber Eats y de una aplicación de movilidad donde el usuario utiliza para interactuar con el mundo, o sea, para realizar cualquier tipo de actividad y es una oportunidad para conectar culturalmente con él. Muy bien. Julia, Isabel, sí. El tema de ROI. Hablamos un poco de ROI. ¿Qué retos supone para medir el ROI y qué importancia tiene? ¿Qué podéis decirme de ese aspecto? Yo, en línea con lo que decía antes, para mí uno de los mayores retos es conseguir que todo el mundo siga el mismo modelo de atribución. Y esto se hace muy complejo cuando juegas con diferentes empresas en la misma categoría, digamos. Y ahora mismo la migración a GA4 no ha hecho ningún favor a mucha gente y a mí me parece que mide mucho mejor y que es mucho más fiable de lo que era Universal, pero está costando mucho que los equipos entiendan cómo funciona para medir el retorno de las campañas y está costando muchísimo el setup. El año que dieron de migración, digamos, me parece que no es suficiente para muchos players, por lo menos a nivel local. Cambia el tema, fíjate. Julia. Bueno, para nosotros en el caso de Mondelez es verdad que cada vez que hemos trabajado esta forma de medir con diferentes agencias siempre hemos tratado de que sea homogéneo, pero es verdad que cada retailer lo puede llegar a hacer de una forma. Pero bueno, para nosotros en nuestro caso es verdad que empezó siendo como mandatorio. O sea, todo lo que hagamos sí o sí tiene que dar ROAS unos. A partir de ahí no me habléis porque yo hablo de un canal de venta y sí o sí mis marcas tienen que dar este ROAS. No obstante, como está evolucionando todo la tecnología y demás, cuando subimos obviamente más arriba en el funnel pues los objetivos van cambiando. Sí que es verdad que como canal y marcas decimos muy bien, pero si estamos entre el retailer venta tiene que haber porque el shopper está ahí con la intencionalidad de comprar 100%. No es lo mismo si estás en redes sociales que cambia. Entonces, para nosotros es muy importante, es algo que trasladamos siempre cuando queremos ejecutar una campaña pero nos vamos adaptando un poco también cómo va evolucionando el retail media. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas que me quedan siete minutitos pero quiero dejar un rato para que nos pregunten del público. Pero bueno, ¿qué me diríais de cómo es el proceso de colaboración entre marca, retailer, plataforma de retail media con el objetivo de maximizar resultados? ¿Qué podrías decirnos, Francesca? En Miravia las marcas son el corazón de la plataforma. Tenemos más de 12.000 marcas con más de 10 millones de productos entonces para nosotros como Marketplace hablar diariamente con las marcas ayudarles en sus objetivos personalizar sus necesidades es muy importante. Entonces, la comercialización de retail media es muy importante igualmente para ayudar a las marcas en todas sus etapas. El pasado Black Friday hemos empezado a comercializar paquetes de retail media con mucho éxito porque podemos trackear todo y podemos perfeccionar todo con acceso a los datos y entonces hemos visto una performance muy buena para todas las marcas que han inversionado en nuestros paquetes de venta, de reach y de marketing igualmente. Vamos siguiendo nuestras estrategias y innovando en retail media porque es muy importante para nosotros la parte de 360 igualmente donde estamos muy preparados porque como he dicho somos una plataforma de comercio social nativa entonces podemos ofrecer muchísimos contenidos y herramientas tecnológicas para ayudar a las marcas a ofrecer formatos a sus consumidores a convertir. De reciente tenemos una sección en app que se llama Explora por ejemplo que son muy similares a las redes sociales donde los usuarios pueden ver videos de marcas y de influencers ser inspirados en sus compras en ver nuevas tendencias y eso va a ayudar a las marcas a influir en su consumidor también. Yo, ligado con lo que comentaba antes Julia creo que uno de los mayores retos es interno y por tanto de educación de equipos que no son nativos digitales como puede ser marketing que les cuesta muchísimo integrar estas novedades dentro de sus estrategias que ya tienen muy definidas muy trabajadas saben lo que funciona lo que no funciona porque de manera natural equipos digitales sean de marca de retailer o de plataformas son equipos que tienden a entenderse muy bien y hablan el mismo idioma pero cuando depende de otros equipos internos ya no se habla el mismo idioma no se entienden es verdad que hablamos con muchas siglas con muchos sistemas complejos y no es fácil entonces hay una labor de educación intrínseca muy muy grande. Julia. Sí, sí hay una labor didáctica enorme la verdad la hubo también para mí cuando entré hace tres años en e-commerce y bueno pues es aprender y es un proceso largo pero al final bueno pues estás ahí pero bueno en cuanto a colaboración pues es que es verdad que con cada retailer trabajas o sea al haber esta fragmentación con cada retailer trabajas de una forma nosotros lo tenemos todo centralizado en publicismos que es nuestra agencia de medios y es la que pues nos ayuda un poco con la ejecución de toda esta estrategia esa es la colaboración externa y luego la colaboración interna nosotros en nuestro caso lo que hacemos es hacer sesiones de e-commerce con marketing con category y con comercial también por la parte de retailers para entre todos que sepan qué es lo que está pasando en este en este nuevo mundo de e-commerce y les hablamos del retail media les hemos empezado a hablar del commerce media que todo va evolucionando y bueno y poco a poco una labor didáctica de colaboración interna y de colaboración externa con nuestra con nuestra agencia muy bien muchas gracias bueno yo por por cerrar y por finalizar totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y sobre todo es clave entender al consumidor y cómo es su viaje es que ha evolucionado hace un año no tiene nada que ver con cómo es ahora y para ello nos ayuda mucho incluso el data y conocer cómo se relaciona con el mundo y cómo interactúas así tú puedes tener el insight de que un porcentaje altísimo que entra en Uber Eats no sabe qué es lo que va a comer pero sabe qué quiere comer pues ya te posiciona y te permite te da la herramienta para conectar con ese usuario y que está ya muy bajo en el funnel para poder convertirlo o redimirlo pero si tú tienes la misma herramienta para poder llevar generar ese nuevo íter o generar esa necesidad o generar esa demanda o generar marca y equity dentro de la propia marca con sus usuarios a través de una plataforma que te lo permite que te permite conectar en otro espacio pues yo creo que es lo idóneo y es lo más dinámico lo más fluido y lo que puede acompañar de verdad al consumidor es lo más cercano a la innovación pues oye Francesca, Isabel, Julia, Rodrigo muchísimas gracias hasta súper interesante les damos un aplauso y damos paso al siguiente contenido gracias gracias gracias